Un minuto de buena energía. Conoce nuestras novedades más importantes de los últimos 15 días. Comprometidos con la energía del país, junto a la Municipalidad de Santiago dimos el vamos al plan de recambio de luminarias en distintos barrios de la comuna. El reemplazo de casi 24.000 luminarias por nuevas con tecnología LED, el mantenimiento de casi 40.000 puntos de luz por los próximos 15 años y el ahorro de un 40% de energía nos permiten avanzar hacia la transición energética del país. En medio de la construcción del Parque Solar Capricornio, ubicado en Antofagasta, recibimos al Ceremia de Energía Aldo Erazo, quien recorrió el terreno y conversó con nuestros colaboradores. El proyecto considera 97 MW de capacidad y 249.210 paneles solares. Hace tres años cumplimos un sueño e interconectamos Chile. Este gran hito fue clave en el cambio para liderar la transición energética porque hoy contamos con un único sistema eléctrico gracias a la línea de transmisión de más de 600 kilómetros que entrega mayor seguridad y permite una mayor penetración de las energías renovables.